Cuando quiebra todas las marquillas Cuando duerma con la soledad Cuando se refiere la salida Y la noche no me detenga Cuando sienta miedo en silencio Cuando pues que manden el sentier Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré Me llevo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Sobre fuerte Soy como el mundo que se roba Pero siempre, siempre Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los dolores y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda otra marquilla Cuando mi enemigo será yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi amor Cuando me apuñale la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Resistiré O sea, alguna vez me faltas Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Sobre fuerte Soy como el mundo que se dona Pero siempre, siempre Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los dolores y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Gracias 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 Gracias